Joel 3. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, ante la venida del día de Yahvé, grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque igual en el monte Sion igual y en Jerusalén igual habrá supervivencia igual, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé.